¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Amor. El día de hoy voy a preparar para todos ustedes unas deliciosas hamburguesas caseras muy muy fáciles de hacer. Espero que les guste. Y si es así, por favor les pido si me pueden dejar su dedito arriba ya que eso me ayuda bastante a que mucha más gente linda vea esta clase de recetas que les hacemos aquí en el canal. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Una libra de carne molida Rebanadas de queso americano Una cucharadita de mostaza Una cucharada de salsa capso Media cebolla finamente picada Media taza de perejil picado Dos huevos Cuatro cucharadas de pan molido Cuatro cucharadas de leche entera Sal, pimienta y ajo en polvo esto es al gusto Tres cucharadas de aceite para freír Esto es para preparar la hamburguesa. Y para presentar la hamburguesa Tengo aquí pues el pan que es para hamburguesas Tengo lechuga Ruedas de jitomate Ruedas de cebolla Mantequilla Y para el aderezo Tengo aquí una cucharada de mayonesa Una cucharada de crema Y una cucharada de chipotle Ya molido Así que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es preparar la carne para la hamburguesa Y aquí vamos a mezclar absolutamente casi todos los ingredientes Le vamos a poner la cebolla Le vamos a agregar el perejil picadito Mezclamos, vamos mezclando Le vamos a poner aquí también los huevos Yo le pongo dos porque están chiquitos Pero si están grandes Nada más le ponemos uno Ponemos aquí la sal La sal es al gusto Después la podemos probar Y la sazonamos La pimienta El polvo de ajo También si quieren Ajo fresco Muy bien Una vez ya tenemos estos ingredientes Vamos a mezclar todo bien, bien Pues yo voy a utilizar Mi mano Porque así Se mezcla todo Más, más fácil Una vez hemos mezclado Ya todo lo que le pusimos Vamos a ponerle El resto de los ingredientes Le vamos a poner el pan Vamos a poner una cucharada de mostaza Puede ser de la amarilla Si tienen de estadillón Pues está bien Si no de la normal De la amarilla Le vamos a poner una cucharadita También le vamos a poner Una cucharadita de salsa capso Y vamos a mezclar todo Otra vez muy bien Hasta que se incorporen Bien, bien, bien Todos, todos los ingredientes Bueno, una vez hemos mezclado También le pusimos el pan molido Ahora aquí en este punto Le vamos a agregar la leche La leche es para que nuestras hamburguesas Nos salgan así como jugositas Bien ricas Y ya nada más mezclamos Otra vez todo, todo Hasta que se integre muy, muy bien la leche Y tengamos una masita Que se pueda manejar Para darle forma A las hamburguesas Bueno, una vez que tenemos La carne ya aquí Un poco reposando Vamos a preparar Nuestras hamburguesas Me voy a poner un poquito De aceite Para que Se resbale muy bien Y podamos formar Muy bien Las hamburguesas Y aquí el grosor Va a ser Depende de Como sea nuestro gusto ¿Verdad? Vamos a tratar de darle La forma Y recuerden que Cuando se cocinan Se hacen más chiquitas Así que Las vamos a hacer Un poquito más grande Del pan Que tenemos Para preparar la hamburguesa Tratar de hacerla Lo más redondita Que podamos Y las vamos a ir poniendo aquí En un plato Yo en este caso Lo estoy poniendo En esta tabla Que le puse plástico De este Con el que Envolvemos la comida Ahí vamos a ir poniendo Todas las hamburguesas Y las vamos a hacer Toda la masa De una vez Pues miren Hemos terminado Ya de hacer Nuestras hamburguesas De una libra Me salieron Siete hamburguesas De un buen tamaño Ahora lo que vamos a hacer Es cubrirlas Con este mismo plástico Y las vamos a llevar Al refrigerador Por unos 20 minutos A que las hamburguesas Tomen una consistencia Más firme Para poder freír Una vez que ya hemos Tenido reposando Las hamburguesas Ahora vamos a freír Aquí en un sartén Vamos a poner Unas dos cucharadas De aceite Nada más Y esparcimos Muy muy bien Que se impregne Todo el fondo De aceite Nada más Y la vamos a dejar A que se caliente Una vez que ya está El aceite caliente Aquí en el sartén Vamos a poner Nuestra hamburguesa Y le vamos a hacer Aquí Así con el dedo Esto se lo hacemos Antes de ponerla Aquí verdad Pero Yo se los hago Aquí para que miren Esto es Para que la hamburguesa Se nos cosa así Planita Y no se nos haga Como Como Esponjada ¿Me entienden? Entonces ahí Vamos a poner Las que quepan Ahí en el Sartén ¿Verdad? Nada más Mmm Huelen Delicioso Y las vamos a dejar Aquí A que se cocinen Muy bien Que se doren Por un lado Y después Las volteamos Por el otro lado Bueno Han estado Por tres minutos Y miren Como son las primeras Se doraron Bien Rápido De aquí abajo Ahora Vamos a voltear Las otras Y así Aquí las vamos A bajar el fuego Y las vamos a dejar Hasta que se cozan Muy muy bien Bueno Aquí ya las hamburguesas Están bien cocidas Aquí miren Ya se mira El juguito De la carne Que está ya Clarito Entonces eso quiere decir Que ya están bien cocidas Del medio Y antes de apagarle Le vamos a poner Encima El queso Para que se vaya Derritiendo Mientras el queso Se está derritiendo Vamos a calentar Aquí En la plancha Ya tenemos Prendido Para que se caliente Al pan Le vamos a poner Un poquito De Mantequilla Esto le da sabor Y está muy muy rico Lo ponemos aquí Todo esto Se va preparando Al momento De que ya Nos la vamos a comer En caso de que no Pues vamos a poner Los vamos a poner En un plato Y ya después Vamos a ir Preparando los panes Esta hamburguesa Ya está Lista Ya nada más Para que esté listo El pan Y La vamos a preparar Aquí está el pan Miren que bonito Quedó con la mantequilla Que le pusimos Y lo pusimos A calentar Y bueno Ahora Aquí tenemos El aderezo Con lo que vamos a hacer Como les digo Es una cucharada De mayonesa Una cucharada De crema Y Chile chipotle Vamos a mezclar Esto muy muy bien Si no les gusta El chile Se lo pueden quitar Pueden hacer El aderezo Como a ustedes Les guste ¿Verdad? Pero esto le da Un sabor Muy muy rico Así que ahora Ya nada más Vamos A montar La hamburguesa Vamos a poner Aquí Miren La hamburguesita Se ve que quedaron Bien jugosas Aquí le podemos Unas rueditas De cebolla Le ponemos Una rebanada De jitomate Y unas hojitas De lechuga Así Bien rico Estas son las Tradicionales Las pueden hacer También con tocino Bueno Y aquí es donde Le vamos a poner El aderezo Así También al gusto ¿Verdad? Miren nada más Qué rico Nombre La cubrimos Y pues Ya tenemos aquí Nuestra hamburguesa Casera Muy Muy Deliciosa Espero que esté Miren nada más Qué rica Se mira Bien doradita Por fuera Y jugosita Por dentro Deliciosa Se ve Mi gente linda Pues esta es la hamburguesa Que les propongo La preparen En su casa Y pues Vamos a probar A ver Cómo nos quedó Miren nada más Como les digo Miren jugosita Se mira Ay no Vamos a darle El visto bueno Buen provecho Está Deliciosa De verdad La carne Suavecita Nada seca Bien crujiente Y sobre todo Bien cocidita Y luego Con todo lo demás Que le pusimos No hombre Estas son unas hamburguesas De lujo De verdad Los invito A que la preparen Van a ver Que les va A encantar Mi gente linda Pues este ha sido Mi video Del día de hoy Espero tengan Una muy buena Semana Que Dios Me los bendiga Mucho Muchas Muchas gracias Por todos Sus hermosos Comentarios Y pues nos vemos El próximo video Los espero Bye Bye